que puedes encontrar todas las soluciones ahora mismo a tus necesidades. Solamente tienes que marcar ese 806-4998-80. En estos momentos también estoy en Gijón. Ya sabes que puedes tener una consulta privada conmigo marcando el 600-40-8139. Te va a recoger el teléfono una persona que se llama Rubén y automáticamente vas a poder tener una consulta en directo con él. Solamente tienes que preguntarle cuándo vas a poder estar conmigo y él te va a decir automáticamente todos los horarios donde tú puedes encontrar. Ya sabes que también en este programa tienes la llamada automáticamente en directo y que también puedes pedir una llamada en anónimo. ¿Qué es una llamada en anónimo? Pues es algo muy sencillo, donde tú puedes marcar ese número de teléfono, el 806-4998-80 y entrar rápidamente aquí en plató para hacer cualquier tipo de pregunta que tú necesites. Pero nadie te va a poder reconocer que porque para eso es el anónimo. Tenemos la primera llamada de esta mañana. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Tauro de 46 años. Estado civil, por favor. Casada. ¿Qué querías preguntarme, cielo? Pistis, 51 años. ¿Casado también? Vale. Pues vamos a ver la relación. Sí. Vale. Sí. Vale. Vamos a ver si esta persona vuelve a tu vida, porque entonces ya has tenido una relación sentimental con él, ¿verdad? Vamos a mover las cartas. Cuando tú quieras me dices que pare. Recogemos cartas. Y vamos a ver si Pistis y Tauro van a volver a tener una relación sentimental. Es un sí rotundo, cielo. Dicen que por el momento la situación está bastante parada, porque bueno, él sobre todo ha tenido una situación en casa que le dice que tiene miedo que le puedan pillar o que puede tener una cuestión en la que tiene un miedo. No, los sentimientos te dicen ahora mismo que los sentimientos están. Y tienes además una carta muy buena, porque la primera carta que te marcan es la carta del juicio. Es una llamada instantánea, una llamada que te dicen que en estos momentos se producirá en breve espacio. No, tienes una carta ahora mismo que te marcan que esto da un cambio radical, que tienes además una situación muy positiva. Sí. No, él te dicen que en estos momentos no quiere que tú salgas de su vida, pero también te dicen que la cuestión se le ha planteado un poquito complicada. No, los sentimientos los tienes. Tienes unos sentimientos, te dicen que con esta persona ahora mismo vas a tener una relación sentimental paralela. No hay divorcio entre ambas partes, pero sí que ahora mismo está la situación así parada. Tienes una carta de cambios y te dicen que tendrás una llamada inmediata. Puede ser en esta semana una llamada que viene a tu vida. Te dicen que mantendréis todavía la situación ahora mismo de encuentros. Pero sí que te marcan fuera del matrimonio. Es decir, no te veo que ninguno toméis por el momento la decisión de tener ahora mismo una relación en la que rompáis. Sí. Hombre, nunca se puede decir nunca jamás, pero por el momento la relación de que él rompa con su mujer te dicen que es uno rotundo. Tienes una carta muy importante de que él hace movimientos hacia ti. Un besito guapísima. Continuamos en directo. 806-49-98-80 y 640-81-39 para que tú te pongas en contacto directo conmigo. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Géminis 37. Tienes Acuario, 54 años. Vale, ¿qué quieres preguntarme? Vale, sí, esta persona. Sí. Bueno, pues vamos a mirar, piensa en esta persona, Acuario con Géminis. Movemos cartas y cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Recogemos cartas. Venga, vamos a por ello. Piensa en este Acuario. Tienes una situación de estancamiento, pero dicen que se pondrá en contacto contigo. Tienes una carta que es la carta de la amperatriz, pero hay una carta muy importante. Yo no te veo que ahora mismo tengas una relación sentimental de estabilidad. ¿Tú sabes que esta persona tiene pareja? Vale. Te marcan que en este momento la situación es que, bueno, que te ve, que tiene ahora mismo un feeling contigo impresionante, que sí que hay un tema ahora mismo de relación. Tienes una carta muy importante porque la carta del carro es una carta de movimiento, una carta de renacimiento. Y dicen que esta persona que sí le gustaría llegar a tener una situación contigo, pero que tampoco da los pasos por el tema del matrimonio. Te dicen que ahora mismo él se supondría o querría que esta persona, que eres tú, estuviera manteniéndose en una situación de oculto. Sí. No. Por el momento no da los pasos porque, bueno, porque realmente él no quiere romper un matrimonio, pero te dicen que todos los sentimientos ahora mismo los tiene contigo. Pero tienes una carta verdaderamente importante. La carta de la luna con la carta de la sexualidad te dicen que en estos momentos la situación sería tener una relación sentimental, pero siempre oculto. No hay una relación ahora mismo que se mueva de otra manera. Tienes la carta del mago con la carta ahora mismo del sacerdote ponerse en contacto contigo y te dicen que sí, ahora mismo sería una situación. Pero también para ti hay algo muy importante. Dicen que tú con esta persona vivirías una relación, sí, una relación, pero que vivirías siempre una relación de oculta que te llevarían a tener una situación ahora mismo de estancamiento en tu vida. Hombre, plantéatelo, piénsatelo, pero yo veo que ahora mismo todas las cartas te dicen que él es una atracción que tiene muchísimo por ti. En su nombre empieza por la otra J, ¿verdad? Jorge, te dicen que ahora mismo la carta que tienes es encontrar automáticamente una situación de ponerte en contacto con él, tener sobre todo una situación de intentar tener esto. Pero yo también te digo, las cartas que te marcan ahora mismo es que sería mejor que tú parases esta relación y que no empezaras. Porque tienes muy pocos años, tienes 38 años, él tiene 50 y pico años y te meterías dentro de una relación en la que darías vueltas y vueltas. No solamente las cartas del tarot muchas veces te dicen la relación que tú puedes tener, sino que te dan sobre todo unos consejos a través de las situaciones ahora mismo que hay. Y lo que te dicen es que te meterías en una situación en la que no habría manera de salir. No, es la típica relación en la que te harían promesas, estarían cosas ahora mismo que no te planteas de una manera y no habría movimientos hacia adelante. Así que tómatelo con bastante calma. Hombre, yo haría que esto, las cartas te dicen que sí que hay una relación, pero que la relación la aparece. Bueno, tómatelo así, pero yo te diría que mirarás para otro lado. Tengo que dejarte, guapísima. Un besito muy grande. Ya sabéis que soy Alejandra Martín, que la manera de poneros en contacto conmigo es el 806-4998-80 y el número de teléfono es 600-4081-39. Recordad que tenéis la llamada en anónimo para todas esas llamaditas ahora mismo que queráis hacer privadas y que no queráis que nadie se llegue a enterar. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Acuario, 28 años. Géminis de 30. Vale. ¿Qué quieres preguntarme? Venga, vamos a ver Acuario de 28 con Géminis de 30. Cuando quieras me dices que pare. Recogemos cartas y vamos a ver la situación ahora mismo que tenemos. Mira, te dicen que esta persona la conociste por internet. Sí, ¿eh? Tienes una carta que te dicen que ahora mismo las situaciones las tienes estancadas porque es una persona que está conociendo más personas. Te dicen que él es alguien que en un momento dado quiso tener una relación sentimental que se ha metido dentro de un programa de estos. Sí. Y te dicen que está conociendo más personas. Es decir, yo sí veo que ahora mismo tiene una situación de atracción por ti, pero también veo que no se ha enamorado lo suficiente. Por eso ahora mismo notas una situación de estancamiento. Dicen que tú eres una persona que busca. Mira, ya te sale la respuesta. Es automática. Dicen que tú ahora mismo buscas una relación sentimental de estabilidad. Tienes la carta ahora mismo de la emperatriz. Y él lo que busca ahora mismo es una situación de un rollete. No te dicen que busque lo mismo que tú, ¿eh? Si lo vuelves a ver es un sí rotundo. Si vuelves a saber de esta persona es un sí rotundo. Pero date cuenta que la carta tan importante que te marcan es la carta de la rueda de la fortuna con la carta del loco. Unos movimientos muy importantes que vas a tener. Pero sobre todo de alocamiento. De que esta persona en un momento dado se plantee ir hacia ti, pero no para una relación de estabilidad. Tenemos una carta que es muy importante. La carta de los enamorados boca abajo. Te dicen que en estos momentos no la relación es de estabilidad. Sino que él sencillamente hace un movimiento y te hacen sobre todo una carta de alocamiento. Pero no es una carta que te digan que se mueve de una manera diferente. Hay una carta que a futuro la situación empieza de otra manera totalmente diferente. Y que la carta también es una situación que ahora mismo te dicen que hay que hablar de cosas. Pero que bueno, que esta situación por el momento, lo que tú quieres, no. No. Él además te va a decir que te va a hacer pausas. Es decir, puede salir contigo un día, puede salir contigo dos, pero va a hacer pausas. Y no es que te comas la cabeza. No es que te hayan dicho que tiene miedos. Yo no veo miedo. Sencillamente, a veces las personas nos encontramos en situaciones diferentes. Yo si mañana me divorcio, pues puede ser que no quiera salir con nadie más en muchísimo tiempo. Y que igual me quiera divertir. Yo si mañana quiero salir con una persona, puede salir. Pero puede ser que no estés en el mismo tiempo. Que tú busques una situación y él busca otra cosa diferente. Sí. Hombre, divertirte vas a divertir, pero a ti ya te ha gustado, ya te has quedado enganchada y la solución está ampliamente. Hombre, pues si te ha dicho que quiere, es lo que te dicen las cartas. Claro, si te ha dicho que está conociendo a otra persona, lo que te marcan las cartas. Está conociendo a otra persona porque no te da el espacio necesario para ser una persona en que te marquen que la situación tienes cambios. Hay un cambio bastante importante. La carta de la templanza con la carta del sol te dicen que hay unos cambios bastante importantes y que la situación la tienes aquí replanteada. El cambio que también tienes es un cambio en el que te dicen que sí que tendrás otras personas, que llegarás a conocer por esa misma página de internet más personas y que tendrás movimientos importantes. No, yo con él ya te digo que tú buscas una relación y él busca un rollo. Y eso está clarísimo. Claro. No, pues si te han dicho en un momento dado que eso, ahora mismo, hablaste conmigo la semana pasada y te dije lo mismo y no apareció el fin de semana. Pues es que es lo que es. Es decir, si vuelve a aparecer, sí, puede volver a aparecer, pero está haciendo ahora mismo, no te está mintiendo, no tiene la carta porque la carta ahora mismo del diablo la tiene boca abajo, no tiene una carta que te diga que te está mintiendo. Tiene una carta que está siendo ahora mismo, o sea, sincero, es decir, no te ha prometido nada. Claro, lo que tú pasa es que vas a otro tiempo. No. Hay más chicos a tu alrededor, tú vete conociendo, pero tómatelo con tranquilidad. Cuando conozcas a una persona no te lo tomes de esa manera. Vete tomándotelo con bastante calma. Claro, porque además siempre sabes, mira, yo tengo muchísimos clientes que han encontrado relaciones por internet muy buenas y otras personas que encuentran otras cosas que no son tan buenas. Pero si hay veces que la gente busca un rollo, también es porque otras lo ofrecen. Tú solamente tienes que ir con un planteamiento, pero no se puede quitar la forma de ser de cada persona. Si este chico busca un rollo y busca pasárselo bien y salir un día con uno, otro día salir con otro y conocer personas, pues la relación está así. Claro. Un besito guapísima. Continuamos en directo. Ya sabes que tienes que marcar el 806 49 98 80. Que entras en directo conmigo. Me llamo Alejandra Martín y estoy encantada de estar con todos vosotros. Estamos absolutamente en directo aquí en el plató de Tele Asturias. Y ya sabes que con marcar ese numerito entras directamente conmigo. Recordarte también que tienes un grupo, un gabinete muy especializado, pero que son cuatro personas que enseguida encontrarás detrás de ese número de teléfono. El 806 49 98 80 te pone en contacto conmigo, con Alejandra Martín. Cuando no estoy aquí, también cuando no tengo las citas privadas o tengo citas presenciales, también recojo yo ese número de teléfono. El 806 49 98 80. Y también algo muy importante, ese número de teléfono te pone en contacto también con Laura Mascaró, una chica que habéis visto esta semana también por aquí, porque ha querido venir desde el País Vasco a presentarse a todos vosotros, que trabajaba conmigo. También podéis ver a Mariola Lucas y a Iria Pazos. Ya sabes que todas ellas están encantadas de ir recogeros las llamadas. Y que es algo muy importante porque ya hacéis una conexión y os va siguiendo cada una el caso que en ese momento tengáis. Os van diciendo las predicciones, van saliendo y van haciendo el seguimiento de vuestros casos. Esta persona en estos momentos no me está llamando porque me está llamando. Tenemos llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Géminis, 61 años. Scorpion de 42 años. ¿Es tu hijo? Vale. ¿Y qué quieres preguntarme entonces? Vale. Si va a ganar el juicio, ¿no? Venga. Piensa en Scorpion con Géminis. Cuando quieras me dices que pare. Recogemos llamadas. Uy, recogemos cartas. Vamos a ver este Scorpion de 42 años. Uy, es un juicio complicado, ¿eh? Te dicen que tienes un sí rotundo, pero te dicen que esta persona tuvo un despido improcedente dentro de la empresa, ¿verdad? Porque me sale la carta de la justicia con la carta del sol. Te dicen que es un sí rotundo. Que empezará ahora mismo a tener, sobre todo, una situación en la que él te dicen que viene con un tiempo, pero que además la empresa se va a poner en contacto con él. Ya se quiso poner en contacto. Vale. Bueno, lo primero que te salen es el despido y te dicen que él se quedó alucinado. Porque es un despido de un centro comercial o de una situación muy grande, de una gran marca, ¿verdad? Bueno, no lo puedo repetir, ya. Bueno, pues ahora mismo te dicen que es una gran marca, que la pregunta tan importante que ahora mismo tienes ya se refiere al trabajo. Dicen que esta situación ahora mismo se quedó ahí parada, que no lo llegabais a esperar y que han puesto como que además causas, como que hubieran tenido penalizaciones anteriores. No, yo no veo que exista la documentación. ¿Que puedan llevar testigos? Bueno, pueden llegar testigos. Las cartas te dicen que sí. Pero documentación, lo que es firmada por tu hijo, no, ¿eh? Mira, él tiene una carta muy importante. Tiene la carta ahora mismo y, a ver, estáis pasando por el periodo en lo que un juicio no solamente es cuando sale el resultado, sino el antes. Cuando tienes la denuncia, el entre. Cuando estás pasando por esa motivación en la que estás mal o en la que estás en una situación de estancamiento. Y, sobre todo, también cuando llegas al después. Es como si fuera un embarazo y fuera un parto. Es decir, algo muy largo. Pero la carta tan importante que tienes en este momento es la carta de la Rueda de la Fortuna con la carta del sumo sacerdote. Es decir, hay unos movimientos importantes hacia ti y hay un movimiento en el que ahora mismo te dicen que, bueno, que recogerá un dinero importante. La carta del emperador, él lleva la razón. Bueno, es que la empresa no te va a decir que te ha despedido y que llevas tú la razón. No, tú si estás en anónimo no tienes ningún tipo de problema porque ahora mismo él no te va a reconocer porque no te oiga nadie más que yo. Tranquila. No. A ver, hay unos cambios. Te dicen que ahora mismo, aquí veo más negociaciones. De principio la carta que ahora mismo te marcan es una situación de estancamiento total en el tema laboral. Te marcan una carta de que ahora mismo tienes la situación parada. Y que ha habido un despido de unos grandes almacenes o de unos grandes centros. La carta de la Fuerza, boca abajo, es la situación que él tiene ahora mismo de depresión. Dicen que es una persona muy fuerte, que también es una persona que te marca casado con dos o tres hijos, ¿no? Dos. La carta que tienes es que esta persona necesitaba esa economía, necesitaba esa situación, lo tenía replanteado bien. Y que claro que estáis en una situación mala. Él te dicen que, bueno, que tiene que preparar los papeles, que tiene que preparar cosas, pero todas las cartas te vienen en positivo. Es más, te dicen ahora mismo en la carta que tendrías que tener una situación muy importante, que es esta, que además es una buena noticia. Que no solamente tienes la recuperación del dinero, que te marcaban ahora mismo la carta del sumo del emperador con la carta de la economía. Que es recuperando toda la situación. Sino que también tienes ahora mismo unos movimientos muy importantes para tener la carta del mundo. Es decir, una carta en la que te dicen que él vuelve a reiniciarse o vuelven a decirle que vuelva al trabajo. La picardía está ahí, pero él te dicen que en la sentencia judicial le van a decir que vuelva al trabajo, que él tiene la razón y que reconocen ahora mismo la situación que han hecho negativa. Bueno, es una situación eso. Mira, ahora mismo no tengo llamada, vamos a hacerte otra pregunta diferente. ¿Él volver a entrar dentro de la empresa? Sí. No, yo cuando no hay llamada os puedo hacer dos preguntas, tres preguntas, todo lo que vosotros queráis, pero cuando hay llamada hay que dar paso a la siguiente. No te preocupes, gracias a ti. Venga, vamos a mirar ahora mismo este escorpión, si va a volver a entrar ahora mismo directamente en la empresa. Movemos cartas y cuando tú quieras me dices que pare. Él lo tiene ahora mismo como la situación totalmente estancada. Tienes la carta del carro como que él piensa que en este momento la situación es un no rotundo, pero sin embargo en el juzgado tienes una carta que te dicen que ante la situación ahora mismo de posibilidad le pueden llegar a ofrecer diferentes cosas. Él dice que no quiere entrar dentro de la empresa, pero le van a proponer esto y yo te digo que tiene que volver a entrar, ¿eh? Sí. Es un despido improcedente, te dicen que ahora mismo la carta que tienes es una situación de volver hacia adelante, tienes la carta del sol y la carta ahora mismo de una circunstancia que para. También te dicen que no va a tener testigos de su parte porque te dicen que los compañeros si él en un momento dado busca aquí, te dicen que se encontrará solo, que no hay ninguna carta ahora mismo que te marque en una situación de que él cambie. Pero también hay algo muy importante, aunque él se encuentre solo ante la situación del cambio, te dicen en las cartas también que esta situación va a ir como más hacia adelante. Exactamente. Hombre, la carta te dicen que tendría que entrar directamente alguien a trabajar, o sea que tendría que entrar él directamente y que tendría que ser un cambio bastante positivo, ¿eh? Hombre, yo te animo y te digo que todas las cartas son positivas. A ver, ahora mismo según está el país no vale el tema de la soberbia ni el tema de nada. O sea, sencillamente ahora mismo según está el país, pues si te dicen que te tienen que volver a meter dentro del trabajo y si luego te se portan mal, pues puedes llegar a denunciar o puedes llegar a hacer cosas diferentes. Pero yo que recogería el tema laboral otra vez, ¿eh? Gracias a ti, un besito muy grande. Recordar que estamos en directo aquí en los platos de Tele Asturias, que es muy importante en este momento que marques ese número de teléfono para resolver tus dudas. Ya sabes que marcar es entrar, que ese número de teléfono puedes hacer cualquier tipo de pregunta que necesites en las cartas y que tienes un número que te pone en contacto directo conmigo. El 806-4998-80, un número de teléfono que marcas y entras automáticamente, que también puedes verme por el momento de Gijón. Ya sabes que me puedo mover, que puede ser que en otro momento nos estemos viendo y que vengo pues de otro tipo de cadenas de televisión y que tú ahora mismo tienes la posibilidad de verme en Asturias. Puedes verme en Gijón y es muy sencillo, solamente tienes que marcar el 600-40-8139. En ese número de teléfono te coge los datos Rubén, que es una persona que te va a decir qué precio tienen las consultas, dónde estoy localizada. Puedes hacer también algo muy importante, si estás fuera ahora mismo de la provincia o también estás fuera de Gijón, puedes marcar ese número de teléfono, ese 806-4998-80, ponerte en contacto directo conmigo. Y sobre todo, lo que es más importante, si no puedes venir a verme, puedes tener una consulta telefónica, porque es lo mismo, da igual, de la misma manera, puedes tener el resultado, puedes tener ahora mismo las respuestas a todas esas dudas que ahora mismo tienes. El 600-408-139 te pone en contacto con Rubén y puedes tener una cita presencial conmigo o telefónica. Hola, muy buenos días, ¿con quién hablo? Pistis, 42 años. ¿Y qué querías preguntarme? ¿El tema de la herencia? Sí, dime el nombre, aunque sea. Sí, estás sin anónimo, vale. Dime el nombre de la persona que ha fallecido. ¿Cómo? Julieta. Vale. Pues vamos a ver ahora mismo si Julieta, la herencia de Julieta se va a resolver bien. Sí. La herencia de Julieta se va a resolver bien. Vamos a ver para Pistis de 42 años. La herencia de Julieta se va a resolver bien. Vamos a mover cartas y cuando tú quieras me dices que pare. Recogemos cartas, a ver que se me ha caído una, dos y tres. Uf, te dicen que vas a tener una buena participación dentro de la herencia, pero va con mucha lentitud, ¿eh? Yo no descartaría que tuvieras que llegar por lo menos a plantear el caso entre abogados. Porque dicen que ahora mismo que hay una parte en la que te marcan. Mira, se divide, te dicen ahora mismo que se divide en siete partes. Hay una parte en la que te marcan ahora mismo que la situación está estancada. Te dicen que, bueno, que tienes la carta del mago, que es algo que sigue hacia adelante, pero nos hablan de un profesional. Y sobre todo una carta muy importante. Se divide en siete partes. Sí. Hay una parte que ha dejado a la iglesia, ¿verdad? O a un ente, a un colegio de monjas. Vale. Te dicen que es una parte, pero esta herencia es bastante cuanteosa. Porque ahora mismo tienes una carta en la que te dicen que la economía es bastante alta. Que tienes una carta que dicen que vas hacia adelante. Que tienes una carta de movimientos muy importantes. Y que tienes una carta de diferenciar o repartir todo. Hay una carta también que te dicen que a futuro esta situación se resuelve de una manera muy buena. Hay dinero para todos. Bueno, yo te digo que esta persona sí. Mira, hay una carta que te dicen que hay hasta 20 propiedades diferentes. Tienes alquileres, ¿eh? Te dicen aquí en las cartas que hay muchas propiedades que están en alquiler. Que hay siete partes. Pero también te dicen que las partes, que muchas de las partes ahora mismo que están, se tienen que subdividir. Es decir, te marcan la carta del carro, un movimiento que vas hacia una circunstancia importante. Pero también te marcan que ahí es cuando tienes que dividir. Claro, porque hay personas que ya es como ella, que era como una abuela. Pues te marcan ahí una carta importante. Siete personas, ¿vale? Un besito muy grande, guapísima. Ya sabes que tienes que marcar el 806-4998-80. Habla muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Cuántos años tienes, cielo? Vale, ¿quieres con alguien especial, cielo? Vale, cáncer de 47 años. Vamos a ver qué es lo que te dicen. Estado civil que tienes ahora mismo, cáncer. Venga, piensa en ello. Cáncer de 47. Vamos a mover cartas y cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Recojo cartas. Aquí hay una situación de alguien que te hizo ilusión últimamente, ¿verdad? ¿Cáncer? Me dicen que tienes ahora mismo una carta como de una situación en el pasado que te hizo ilusión y lo tienes estancado. Dicen que a partir de esta situación, la carta que te marcan ahora mismo es que estás como regenerándote. Esa situación última, bueno, pero eso es muy importante porque nos marcan una carta. Tienes una carta muy bonita. La carta del juicio son cartas de noticias próximas que llegan a tu vida. La carta de la suma sacerdotisa es una pena o una situación de la última relación que te sale porque no llegó a buen fin. Pero la carta de las noticias ya te marcan que es a partir de septiembre, octubre, empiezas a tener conocimientos. Dicen que te has santeado o que te has tenido una relación en el pasado casi de convivencia o una relación importante. ¿Es así? Te dicen que ahí tuviste una frustración porque no llegó al compromiso que ahora mismo te dicen y desde ahí te llegó un poquito como a costar un poco sobre todo el tema de cambiar. Pero tienes unas cartas muy buenas. Dicen que ahora mismo estás ya como posicionada y te sale un hombre nuevo. El hombre nuevo que te sale te marca en la carta del sumo sacerdote. Es una persona que te dicen que tiene su estabilidad, que tiene su economía, que es una persona que puede marcarte como divorciada y que puede tener dos niños, pero no te dice que convivan con él. Es una persona que además te dicen que quiere una relación en estabilidad porque dicen que tú para tonterías no estás. Que ahora mismo tus rollos sentimentales no eres una persona que le gusten mucho los rollos. Dicen que para nada. Y te dicen que esta persona se llega a aproximar. ¿Cómo lo encuentro, Alejandra? Pues hay una carta muy importante. Te dicen que es de una manera casual. Tampoco te mueves mucho tú, porque tienes la carta de la torre inclinada. No dicen que te muevas mucho. No te mueves ni por internet ni nada, ¿verdad? Dicen que hay una carta muy importante. Es una persona que además se aproxima hacia ti. Él es el que se aproxima hacia ti. Tienes la carta del movimiento, la carta del loco. Y tienes una carta que ahora mismo te dicen que no lo conoces. Eso también es un dato bastante importante. No lo conoces. Te marcan que además es una persona que por el momento la situación está un poquito estancada. Te marcan de septiembre un poquito más adelante. Y dice que te entra con fuerza. Pero aquí tienes una relación sentimental de importancia. Sí que te marcan en las cartas que es una persona que él se mueve, que él se expresa. Que es una persona que tampoco es muy líder de audiencias. Es decir, no es una persona que le guste el tema, sino que es serio. Pero a ti te viene bien. Porque te marcan que es una persona que quiera tener una relación sentimental de estabilidad. Y aquí te marcan parejita. Hay una carta importante. Llegas como de sorpresa y es un cambio. También te dicen que el pasado lo tienes ahí como todavía parado. Pero que yo sí que te veo una relación sentimental de estabilidad. Lo que pasa es que necesitas ese cambio, ese empuje, un poquito más de alegría por el tema. Es como que te has quedado un poquito con esa relación del pasado y con eso te has quedado un poquito estancada. Es que tampoco te veo como que te seas muy enamoradiza. Pero ¿cuánto tiempo hace de esto, cielo? Ya tenías que estar recuperada. Te marcan, tienes que tener cuidado. Te marcan con un emperador, una persona muy egoísta del pasado. Y te dicen que ahí está en una situación. Pero tienes una carta muy importante que te dicen que ya cara de septiembre, un poquito más adelante, hay una relación. Muévete un poquito más. Pero sobre todo, él viene hacia ti, que es lo importante. Porque tu timidez te dicen que ahora mismo no te hace abrirte a las personas. Te marcan todavía la desesperación del pasado. Y sobre todo porque te quedaste con algo como que contarle. Como que no fue justo contigo, ¿verdad? No fue justo. Y te marca ahí. Pero tienes relación sentimental, te dicen que de aquí, saliendo septiembre, octubre en adelante. ¿Vale? Beso, guapísima. Gracias a ti. Hasta luego. Continuamos en directo. Ya sabes que tienes que marcar ese número de teléfono. Es 640-8139. Ya sabes que me llamo Alejandra Martín. Que te voy a responder a todas las preguntitas que ahora mismo tú tengas. Y que estamos aquí en directo. Que si tú dices, bueno, ¿cómo voy a poder yo hablar con Alejandra? Pues es muy fácil y muy rápido. Marcando el 640-8139 te pones en contacto directo con Rubén. Ahí vas a poder tener una consulta privada conmigo en Gijón. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres preguntarme algo más? ¿Quieres hacer preguntas sobre todo? Que no quieras que nadie pueda saber. Que estemos ahí en esa intimidad. 640-8139. También algo muy importante. ¿Quieres entrar ahora mismo en directo? Pues es muy fácil. 806-49-9880. Ya sabes que es un número de teléfono donde puedes solucionar tus dudas. Puedes preguntarme todas las cositas que ahora mismo tú necesites. Y rápidamente vamos a ir moviendo las cartas sin ningún tipo de problema para dar contestaciones inmediatas. Los tiempos en las cartas siempre son tiempos que yo siempre os lo digo. Todos nuestros compañeros siempre hablamos de lo mismo. Muchas veces las cartas se paran y te dicen justamente el tiempo en el que puedas hacer. Pero también siempre varía en relación a lo que vosotros queréis saber. O lo que vosotros queréis también moveros. Si en este momento tú eres una persona que en las cartas te dicen que aparece en agosto pero no te mueves de casa. Es imposible. Tienes que hacer esa rueda de la fortuna. Esa rueda que se mueva en un momento dado. Y que el tiempo lo puedas trasladar tú. Siempre es muy importante esa clase de movimientos. Pero ahí las cartas siempre definen. A veces se atrasan las cosas. Pero siempre van saliendo todas esas cositas que en ese momento dado pues las cartas te están definiendo. 806-4998-80. Un número de teléfono que te pone contacto directo conmigo. Y que podemos preguntar todas las cosas que necesites. Aquí tenemos otra llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Sagitario. Sagitario. 43. ¿Y Sagitario también? Jolín, casi nacéis en el mismo año. 43 y 44, ¿no? Vale. Vamos a ver qué es lo que te pasa entre eso. Sagitario de 44 con Sagitario de 43. Cuando quieras me dices que pare. Recogemos cartas. Venga, pues rápidamente vamos a ver qué es lo que te marcan en las cartas. Es una relación nueva, ¿eh? Pero tú has dejado a otra persona del pasado para tener esta relación, ¿verdad? No, la carta del divorcio te marcan ya en el pasado, pero dicen que has dejado una relación nueva. Una persona que, exacto, que estabas conociendo por esta persona. Aquí tienes una carta muy importante, Sagitario. Dicen que vosotros tenéis un futuro sentimental, ¿eh? Te dicen que habéis pasado por situaciones bastante importantes. Te marca una carta de la torre. Es haber dejado una relación del pasado importante para ti. Un divorcio, una cuestión así, pero también te dicen que es algo muy cercano. Así que tú también estabas conociendo a otra persona y te has decantado por esta, ¿verdad? Bueno, la carta de él es magnífica. Él tiene la carta del movimiento. Una carta del carro va hacia ti. Tiene curiosidad. Quiere quedar contigo. Pues mira, precisamente hablábamos antes de ese tema, del tema de Internet. Claro, por eso tienes aquí la carta de haber dejado a otra persona, porque habías conocido a más personas por Internet y ahora mismo la habías dejado, ¿verdad? La carta del carro es la carta del movimiento, de que esta persona llega a tu vida de una manera bastante importante y este chico tiene curiosidad por ti, ¿eh? No solamente curiosidad, sino que ahora mismo te marca un... ¡Uh! Tienes una carta muy buena, cielo. Bueno, con esta persona tienes futuro sentimental totalmente, ¿eh? Dicen que es una persona que ahora mismo te encuentra como súper favorecedora, que te encuentra como muy atractiva, que tienes un trabajo fijo y estable, que eres una persona que trabaja en una gran empresa, que tú eres una persona que le ha gustado mucho todo lo tuyo. Tienes un hijo, ¿verdad? Tienes la carta de la fuerza. Dicen que todo lo tuyo que ahora mismo replanteas, la situación de como mujer, como persona que se mueve, como persona de trabajadora, todo lo que ha encontrado es ahora mismo lo mejor que ha encontrado en esa página de Internet. Tienes la carta del ermitaño, él está solo, verdaderamente, ha tenido relaciones sexuales o ha tenido relaciones con otras personas en su búsqueda. No es malo, porque también te dicen que la situación que tiene... A ver, a veces cuando conoces a mucha gente y realmente la situación ahora mismo que tienes es que no te gustan las demás personas, también cuando conoces, aunque sea el número 14, cuando conoces a una persona importante en este momento, también es más positivo. Claro, no, no, es muchísimo... No, ahí te equivocas, sí. Es muchísimo mejor. Porque la carta que ahora mismo te dicen es que esta persona, futuro, tienes una relación sentimental de estabilidad, que vais conjuntos, que es una persona que buscabas hace un tiempo, que la carta que ahora mismo tienes es que, bueno, pues que ha sido una situación ahora mismo de estancamiento que tú tenías y que esta persona es para ti, para futuro. Yo nunca digo que un hombre es para toda la vida, ni una relación es para toda la vida, porque no creo en ello. Creo que tienes que cuidarla en cada momento. Pero sí que creo que es una persona que marca en tu futuro. Que dure 10 años, 20, 30 o toda la vida, eso se va viendo, porque siempre pueden pasar cosas en el futuro que son impredecibles, ¿no? Pero te marcan que todo lo que ahora mismo conllevas, además hay una gran atracción sexual también, todo lo que ahora mismo conllevas es una situación positiva, pero lo que más en este momento que ahora mismo tienes es la carta de la suma sacerdotisa, le gusta como tú eres. Tienes aquí la carta del movimiento, la carta del sacerdote y te dicen que es un sí rotundo. Márcame rápidamente que vuelves a entrar y te miro lo otro, ¿vale? Y que ahora tengo que dejarte que tengo una llamadita. Venga, un besito, princesa. Marca rápidamente que aquí se entra muy rápido, uno detrás de otro. Gracias a ti. Hasta luego, cariño. Continuamos en directo, soy Alejandra Martín, ya sabes que tienes que marcar el 806-49-9880, que es un número de teléfono que te pone en contacto directo con el plató de Telasturia. Hola, muy buenos días. Sí. No, pero tienes que decirme primero tu horóscopo. Aries. 48 años. Divorciado. Sí. Estoy en Gijón. Para tener una consulta mía, mira, tienes un número de teléfono aquí, el 640-8139, puedes hablar conmigo. Vale. Y ella es... Géminis. 39 años. ¿Divorciada también? Bien, pues venga, vamos a ver ahora mismo entre el chico, Aries de 42 años y Géminis de 39. Cuando tú quieras me dices que pare. Recogemos cartas. Sí. Bueno, tú estás muy desesperado ante la situación, has tenido dos divorcios ya, dos divorcios. Tú que eres policía, te sale ahora mismo la carta y te mueves mucho, ¿verdad? Bueno, tienes una vida sentimental bastante ajetreada. Eso será que eres muy atractivo. Bueno, gracias. Ahí hay una carta muy importante. Tienes la carta ahora mismo que te dicen que aunque no hagas unos movimientos, esta chica se mueve hacia ti. Pero tú tienes una carta en la que te dicen, yo te digo lo que veo siempre, ¿eh? Tienes la carta del loco contigo. Es decir, tienes ya dos divorcios, tienes cuarenta y pico años y te marcan una carta muy importante porque la carta que tienes es una situación en la que te dicen que tú estás alocado. Sí. Ella es maravillosa, ella es preciosa y te dicen en la carta que sí, que vas a tener una relación sentimental, pero también te dicen ahora mismo que eres una persona que le cuesta ser fiel, ¿eh? Ya. Pero mira, luego hay una carta muy importante, ¿eh, Aries? Tienes la carta que tú también te cuesta mucho tomar las decisiones de dejar a las personas. La carta ahora mismo del colgado con la carta de la torre es que te cuesta dejar ahora mismo a las personas y que en este momento la situación en la que tú estás teniendo es una situación de estancamiento. Con esta chica te va a decir que sí. Tienes una carta que dicen que a ella le gustas, pero también te dicen una carta que tú tienes una carta de movimiento. ¿Estás esperando un desplazamiento fuera de España? Pues lo tendrás, ¿eh? Hay una carta que te dicen sí. No, no te marcan inmediatamente. Puede ser entre unos siete meses hacia adelante, incluso dos años, ¿eh? A una embajada. Pues la carta que ahora mismo tienes es que te dicen que sí, que será una situación, además te marcan de mucho calor. Dicen que será un sitio de calor. Sí, un país árabe. Sí, sí, es un sí rotundo. Lo que pasa es que esta mujer, dicen que vivirás un feeling, vivirás una situación, ella te marcan que tiene un niño, ¿verdad? Bueno, tienes una carta que te dicen que en estos momentos la situación es que es un sí rotundo, pero que luego tú tienes una carta de abandono. Esto es una historia de amor, una historia de feeling, una historia de algo, pero no te marcan ahora mismo ninguna carta de que tú estés en una relación sentimental. Y bueno, yo te lo digo, menos mal que estás en anónimo porque, te lo comento, no es que yo te quiera poner verde porque seas un chico, que me llaman muchísimos chicos, sino que ahora mismo tú tienes una carta en la que vas a ser infiel. Infiel totalmente, sí. Márcame otra vez. Un besito, guapísimo. Hola, muy buenos días. Soy Alejandra Martín. Hola, ¿qué tal estás? Guapísima. ¿Con quién hablo? Yo bien también aquí. ¿Qué estado civil tienes, casada? Sí, si quieres me puedes decir solamente el horóscopo y los... Venga. Vamos a pensar en ello. Y vamos a colocar primero las cartas. Venga. Espera un momentito porque estas cartas son tan grandes que no se manejan de la misma manera, ¿eh? Son enormes. A ver, esto es para cuando ya no tenga vista, ¿eh? Venga, vamos a ver en la economía. Movemos cartas y cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Recogemos cartas. Bueno, aquí hay una situación que te dicen que vosotros estáis con unos ingresos fijos y estables, ¿verdad? Y que, bueno, que la carta que ahora mismo tienes es que te gustaría ganar un poquito más. Sí que tienes una carta muy importante de que tu marido trabaja, te marca la carta del trabajo, de que entra dinero, de que hay situaciones que también en las que podía haber tenido un parón, que puede haber tenido algo, y sobre todo tenéis ahí siempre un miedo. Yo te veo que ahora mismo la economía sigues hacia adelante, pero el miedo tan grande que tienes es la carta de la fuerza, boca abajo. ¿Qué te dicen? Que en un momento dado la economía en tu casa se paró. Puede ser que estuvisteis en el paro, que no hubo trabajo, que las situaciones estuvieron mal, ¿verdad que sí? Y te dicen que en ese momento la situación se estanca. Ahora mismo, ¿qué es lo que te dicen? Que, bueno, que hay una carta de, oye, tú vas a tener una ilusión con otra persona, cielo. Yo te lo dije. Te lo dije yo. Hay un chico que te entra en tu vida, ¿eh? No te digo que vayas a tener nada, pero tienes la carta de los... Pues mira, no sé quién eres, pero te lo digo ahora mismo otra vez, porque tienes la carta de los enamorados con la carta del mundo. Hay una persona que se va a enamorar de ti. No sé si darás los pasos hacia él, pero esto es una ilusión nueva, ¿eh? Pues vas a gustarle a alguien, vas a gustarle a una persona, ¿eh? Y te tira el tejo, ¿eh? Y el tejado entero, así que te puede... Protégete, porque hay una persona que le vas a gustar. Bueno, eso te sale de ahí. Hay una carta importante. Hubo problemas ahora mismo a nivel de economía, porque hubo una parada. Te dicen que tu marido sufrió... Como ahora mismo lo tengo ya mala, te voy a contar más cosas. Sufrió una situación ahora mismo, sobre todo de malestar en sí mismo. Se encerró mucho dentro de sí mismo, pero buscó, buscó, buscó. Y te dicen en la carta que llegó a encontrar cosas, ¿eh? Te marcan una carta muy importante. Con tu marido tienes una continuidad. Te aseguro que hay alguien que se enamora de ti e intenta entrar en tu vida. Eso vas a tener que replantearte. Que bueno, tú eres una chica. La situación que está ahí es que se replantean. Te dicen que con tu marido bien, que a veces te marcan como una persona cabezona, ¿eh? Te marcan los dos. Y estáis ahora mismo en eso. ¿Tenéis dos niños vosotros o dos niñas o dos niños? Dicen que con ellas bien, que salen adelante. Que es una persona que se marca muy afectiva contigo, aunque luego cabezón y tal. Pero tu marido está totalmente enamorado de ti, ¿eh? Pero bueno, pierde el trasero, ¿eh? Te dicen que ahora mismo es esto. Ahí va a tener una situación que tú tendrás que poner un parapeto con la situación de que te entra alguien en futuro. Porque va a ir a por ti. Dicen que te va a conocer de manera casual y que tú le vas a gustar. Y te va a tirar el tejo y me llamarás y me dirás, es que me pasó lo que... O sea, es que te entra el chico. Dicen que a futuro hay todavía aquí unas situaciones en las que puede haber todavía problemática a nivel de economía. Porque todavía estáis con la carta del miedo. Pero por el momento te marcan la carta de la continuidad. Tú tienes una carta importante, la carta de la emperatriz. Dicen que de donde tienes dos euros sacas cuatro, ¿eh? Es una persona que estira mucho, que al nivel de la economía, de la casa, de toda la situación, bastante importante. Y te dicen que también te llegarás a mover. Y luego eres una persona que eres muy intuitiva, ¿eh? Tienes la carta... Tienes la carta de la sacerdotisa con la carta del carro. Dicen que podrías desarrollar algún tipo de cuestión. O que verdaderamente alguna vez sientes algo. O que te gusta el tema de las cartas. Pero te marcan un tema de la suma sacerdotisa. ¿Has pensado alguna vez en estudiar esto? Pues tienes... Te falta lo que es la formación. Tienes la carta ahora mismo de la suma sacerdotisa. Pero tienes dos cartas muy posicionadas. La carta de la emperatriz. Si a veces piensas, dices tú, bueno, hoy he tenido un sueño y estoy loca. No lo pienses porque es real. Porque luego pasa. Entonces a veces cuando tenemos una... Todos pensamos que en un momento de la vida pasan cosas extrañas. Así que no tienes algún tipo de explicación. Y la cuestión es así. Y te dicen que tú ahora mismo si te formaras. Tienes ahí una carta que es la carta del tarot con la carta del carro. No descarto que en algún momento te guste echar cartas. Porque tienes la carta ahora mismo de la situación. Bueno, ahí te marcan y la situación es que tienes una carta con ello. Hay una... Dime. Sí. Sí. Tienes una carta ahora mismo que te marcan el mago. Si ahora mismo en este momento llega a acabar. Puede ser que esté un tiempo parado. Pero te dicen que es la continuidad. Él tiene una carta muy buena. Donde está, dicen que está contento con él. Lo que pasa que también te dicen que, bueno, que estáis ante la situación de trabajo. Pero la carta de la fortuna con la carta de la estrella sigues hacia adelante. Tu marido es un gran trabajador, ¿eh? Tienes la carta del mago, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Temas de construcción o temas de...? Porque te dicen que también él puede ser que también en un momento dado haya hecho chollos particulares, ¿eh? Porque te... Pues lo buscará. O también hay alguien que le puede ofrecer algo. Porque te dicen que también paralelamente... Pero te marcan gran trabajador, ¿eh? Dicen que las empresas, que puede parar en un momento, pero en la situación sales adelante con la economía, ¿eh? Así que tranquila, ¿vale? Un besito guapísima. Gracias a ti. Chao. Un besito. Continuamos en directo. Sabes que marcas el 806-4998-80.